de los hogares 2016, la cual arrojó que la pobreza disminuyó más de un punto porcentual, lo cual mantiene el índice de los hogares en pobreza en nuestro país en un 20,5%. Veamos la siguiente información que resume esta encuesta. Un total de 53,420 personas salieron de la pobreza del año anterior a este. De estas, 10,400 pertenecían a familias en condición de pobreza normal y 30,800 en pobreza extrema. Se ubican familias en condición de pobreza, aquellas que tienen carencias en cuatro de las cinco dimensiones que se toman en cuenta para medir este fenómeno, las cuales son educación, vivienda, salud, trabajo y protección social. Y se ubican en pobreza extrema, aquellas que ni siquiera les alcanza para cubrir las necesidades de la canasta básica. Según la última encuesta de hogares 2016, el aumento de los ingresos por persona, que se estima en 369,518 colones, el crecimiento también en los subsidios estatales, además del mantenimiento de la inflación en 0,9%, fueron los elementos que hicieron que la pobreza bajara más de un punto porcentual con respecto al 2015. Este índice se compone de cinco dimensiones, educación, vivienda y uso de internet, salud, trabajo y protección social. En cada una de estas dimensiones tenemos más o menos cuatro indicadores en cada uno. Cada uno tiene un peso de un 5% en la composición total. Y la metodología consiste en contar cada uno de estos indicadores, son privaciones que tienen las personas en los hogares. Entonces se contabilizan las privaciones y aquellos hogares que alcanzan un umbral de un 20% en privación, que son cuatro privaciones o más, se consideran en condición de pobreza multidimensional. La mayor disminución de hogares pobres se dio en zonas como la Central y Guanacaste, con una baja entre el 20 y 23% respectivamente, mientras que en las zonas Sur y San Carlos muestran los niveles más altos de pobreza extrema, alcanzando hasta un 31.2%. En las regiones lo destacan el menor porcentaje de hogares en pobreza en la región Chorotega y Brunca, principalmente que tuvieron una reducción estadísticamente significativa. En el caso de la región Brunca, es la región que tiene el mayor decrecimiento en porcentaje de hogares pobres, los cuatro puntos porcentuales, sin embargo, sigue siendo la región más pobre del país. En total en Costa Rica, 307 mil 270 hogares están en situación de pobreza, es decir, 20.5 de los hogares del país. Bien, esta es la información de momento para RTN Noticias, le informó Geli Naranjo. Gracias, Geli Naranjo. Y como le informamos, más de un 1% de la población costarricense dejó de estar en esta condición de pobreza. No, pobreza.